Las caravanas itinerantes por la justicia social llegaron al municipio de Ixtlahuaca. Aquí los ciudadanos podrán acceder a más de 90 trámites y servicios gratuitos o con descuentos de hasta el 65% de instituciones municipales, estatales y federales, como obtener el acta de nacimiento, regularización de propiedades, asesoría jurídica en todas las materias de derecho, testamento, contraer matrimonio civil, entre otros. Acciones que tienen como fin reducir la brecha de marginación jurídica de las familias que habitan las zonas más alejadas de los centros administrativos, por lo que dicha caravana estará abierta al público hasta el próximo 14 de septiembre, en la Plaza Rayón de la Cabecera Municipal, de un horario de 9 a 15 horas. Al respecto, el alcalde, Abuseis Lozano Castañeda, dijo que esta iniciativa representa un esfuerzo coordinado entre los tres niveles de gobierno, a fin de facilitar el acceso a derechos que son fundamentales. Muchos a veces o no tienen el tiempo, o no tienen la oportunidad, o no se dan cumplida con facilidad muchos de los trámites que aquí se van a trabajar, y hoy esta gran disposición de acciones y disposición de trabajo le va a permitir a muchas familias tener prácticamente el tema de justicia cívica, de justicia social, de justicia familiar en el control de sus ganas. Asimismo, se informó que el sábado 14 de septiembre se realizarán matrimonios civiles gratuitos, lo que representa un ahorro de 2.500 pesos a los beneficiarios. De Urbana Noticias.